Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer unas esferas grandes porque se están usando y la verdad están un poco caras y vamos a hacerlas nosotros super económicas. Vamos a tomar una bola de unicel del tamaño que ustedes quieran, en este caso esta es del 10, vamos a tomar nuestra bola de unicel, le vamos a poner una brocheta y vamos a cubrir toda nuestra bola de unicel con pegamento blanco del de escuela. Ya que extendimos perfectamente nuestro pegamento, entonces si vamos a ponerle la diamantina. Y la dejaremos secar en un esponjo. Yo aquí ya tengo una en color rojo ya totalmente seca, solamente lo vamos a torcer para podérselo poner para colgar nuestra esfera, claro. Exactamente de donde sacamos la brocheta, ahí vamos a poner lo que es nuestro alambrito. Debe de quedar un poquito largo para que quede bien, bien seguro. Y como ven, quedan listas para colgarlas en nuestro arbolito de navidad, bonitas, económicas y sobre todo, hechas por ustedes. Yo le voy a poner rojas y doradas. No olviden suscribirse a mi canal y recuerden, si me regalan un like, me regalan una sonrisa. Hasta pronto. Bye. Chau.